Como es costumbre, en las películas de Marvel, las escenas que siguen a los créditos se han vuelto parte fundamental. En Doctor Strange hay dos. ¿Qué sucede en cada una? Si no la has visto todavía, es importante que no dejes pasar más tiempo. Si ya la viste, entenderás que estas dos escenas son la transición perfecta a dos películas más en el universo cinematográfico de Marvel. Quédate, porque hoy te contaré más sobre estas dos escenas, su significado y su repercusión en los filmes que producirá Marvel a futuro. ¡Vamos con el video! Tras las primeras críticas de Doctor Strange que la calificaban de psicodélica y llena de escenas de acción, también existe mucha duda sobre las escenas post crédito. La primera escena está en medio de los créditos y muestra a Doctor Strange decidido a liberar al planeta Tierra de cualquier amenaza mística que haga peligrar a la humanidad. En la escena se ve al hechicero reunirse con Thor en el Sactum Sactorium. El dios del trueno le pide ayuda para localizar a su hermano Loki para poder encontrar su padre, el poderoso Odín. Doctor Strange accede a ayudar al dios nórdico con una condición, Thor y Loki deberían abandonar la Tierra y no volver nunca más, de manera de que el maestro de las artes místicas no desea que nadie que provenga fuera de la Tierra amenace la estabilidad del planeta. Esta escena revela por dónde irá la trama de Thor Ragnaror y también revela el motivo de que la tercera entrega de Thor se desarrolle casi enteramente en el espacio, porque el trato con Doctor Strange implica que no vuelva a la Tierra. La otra escena final post crédito, aquí se ve a Jonathan Pagborn, un sanador místico que utiliza la misma magia que Doctor Strange. En la escena se ve a cómo Mordo se acerca a él y furioso con Doctor Strange por haber sido nombrado Hechicero Supremo. Decide pasarse al lado oscuro asesinando a Pagborn y tras robarle los poderes dice, hay demasiados hechiceros. Eso significa que Mordo se ha convertido en un villano, por lo que será uno de los personajes tenebrosos que ronde durante el universo cinematográfico de Marvel. No solo será un personaje clave en la secuela de Doctor Strange, sino también un villano que dará más de un problema a alguno de los Vengadores. Y si tú quieres ganar esta sorprendente lámpara de Doctor Strange edición especial, para participar solo tienes que entrar a mi cuenta de Instagram, seguirme y comentar la foto. El sorteo solo será para la gente de la Ciudad de México. Esta fue la explicación de las escenas post crédito en la película de Doctor Strange, espero que te haya gustado la atención y que te hayan agradado. Comenta que te ha parecido el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!